Con una calidad tremenda. Se está poniendo al cine y a la ficción española en el mundo presente. Gracias a ello. La gente de ataque no tiene ningún tipo de sentido. La Casa de Papel no habría llegado a todo el mundo si no es por una plataforma así. Ni de coña. Vamos con más preguntas. De los personajes de La Casa de Papel, ¿con cuál te casarías, a cuál matarías y con cuál follarías? Me casaría y follaría con la misma. Con Mónica, por supuesto. Con Estocolmo. ¿Y a quién mataría? Arturito, claro. Por ahí también tenemos más preguntas.